Para descomponer, nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? A ver, sí, porque termina en cifra par, ¿verdad? Entonces entre 2. 568 entre 2, lo dividimos, ¿y cuánto resulta? A ver, resulta 284. Como termina en par, otra vez, de nuevo entre 2 y sale 142. Ahora, de nuevo entre 2 y sale 71. Ahora, acá ya no termina en cifra par, así que ya no se puede dividir entre 2. Entre 3 tampoco, ¿verdad? Es más, 71 como es un número primo, solo se le puede dividir entre sí mismo. No se le puede dividir entre ninguna otra porque no sale exacto. 71 entre 71 es 1. Ahora, los que están acá debajo también son números primos, pero hay más. En la descripción te dejo una lista de números primos para que los reconozcas. Acá, como ya quedó 1 debajo, ya ahí termina. Ahora se coloca lo que está para este lado acá una sola vez y así separado con multiplicación. 2 aparece 3 veces, 71 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí, así que esta es la descomposición. Ahora, estos dos números son los factores primos que tiene este número, o sea que son dos factores primos. 6, 21. 7, 21. 8, 21. 14, 15. 15. 15, 16.